7 de la mañana con 30 minutos en Éxitos 93.9. A las 8 de la mañana en la ciudad de Inglewood se encontrará el llavero entregando el mini póster para que puedas ser el ganador de Éxitos Paga Tus Cuentas. Sabemos que estás igual que nosotros de Endeudado. Así es que deja que te ayudemos. Tú que tienes la suerte. Y que puedes porque a nosotros no nos dejan participar. Ahora sí nos vamos con la mermelada. Pues vámonos con la mermelada. Entonces te cuento que Daniela Romo ya habló sobre el tumor que le extirparon de su seno desde el 4 de noviembre. Dice que ella no había hablado sobre el caso porque quería proteger a su madre que está próxima a cumplir 87 años este próximo 22 de enero. Y que pues ella no quería que ella se diera cuenta para que le fuera a afectar en su salud. Pero que sí, efectivamente ya el tumor fue removido, medía un centímetro y ahora solamente recibe tratamiento de quimio y radioterapia como método preventivo. Jessica Alba abre su nuevo negocio. Se llama Honest.com donde ofrece productos ecológicos para adultos y para bebés. Yo estoy viendo ahorita la página y está muy interesante con todos los productos que ella vende para no afectar el medio ambiente y que le hagan bien a nuestros hijos. Muy buena idea. Y ahora nos vamos hablando de hijos con la hija de Yuri que ella misma nos dice cómo se encuentra de salud. Ella está muy bien, quedó súper bien. La operación fue por dentro del párpado. Fueron cinco bolitas de grasa que tenía ahí. Pero ya, fue malo que ustedes se hacen que lo que es. Mi hija está perfecta. Nos fuimos a Disney, imagínate. No, pues sido por Yuri y su hija que esté bien. Qué bueno. Y esa fue la mermelada tal y como es aquí en Éxitos 93.9. Gracias. 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 Gracias.